las cortinillas y salen bailando hay que hacer un intro pues yo digo que mejor actuemos algo, para que gastamos tiempo de edición, si podemos hacer el ridículo siempre, pero lo puedes hacer con tus chinos wey, que te editan ¿no? cobran caro, cobran caro ¿cuánto cobran tus chinos? si podemos hacer un intro espérame, déjame quitar ¿hay un comercial de mercado libre? ah wey, estamos monetizando no sabemos que pasa con ese dinero yo creo que ahí está wey, hay que revisar dice Álvaro Pérez, buenas, que onda banda Band on the Road, porque tan tarde temprano, saluden me, dice SHPS suena como software de estadística amigo, tu nombre Andy Castillo, saludos BiciBlogMau, que onda banda y soy Biker dice Cafiman y Cafiman quesadillo ¿por qué quesadillón? no, ayer estaba haciendo una transmisión y les pregunté a la gente entre ellos estaba este y Zoe que si estaba comiéndome un taco o una quesadilla y ya él llegó a la conclusión que me estaba comiendo un quesadillón ok ¿qué onda Pedro? Brambila y Saúl punto 10 M Rivel MV quiere unirse a esta reunión vamos a admitirlo ahí está Rivel Moto Rivel MV no te escuchas tienes tu micrófono mute ahora sí ya estás ya estás ya estás ¿sí? ¿fuerte y claro? es que no traigo micrófono claro y fuerte claro y fuerte perfecto hoy me preparé con una ya está y yo hoy tomando agua cero cero nunca los he probado a ver qué tal están o sea cero calorías no es cero también Victoria sacó una de 1.8 o sea esa agüita ahí rebajada no manches sí o sea según yo es para quien de plano no consume nada de alcohol pero siento como un poco forzado porque creo que nunca le hubiera agarrado el gusto a la cerveza si no tuviera nada de alcohol de acuerdo con John me dice Álvaro pero es una pregunta Kafka ¿de quién es la Duke 250? es de un chavo de Instinto Biker pero Vic creo que va a ser video y yo nada más andaba ahí de chismoso la neta entonces pues hoy me tocó a mi cerveza de clase alta mira de gente no de mi color de gente unos tonos de pantone más claro ay perro una estrella Galicia no es eso de la casa de papel ¿no? dice Andy Castillo amigos estoy feliz acabo de llegar a 4 mil suscriptores me siento feliz ustedes son wow yo siento muchos sí felicidades Andy qué chingón pero ¿sabes qué? sí he visto videos de Andy y sí le echa ganas entonces no me extraña es correcto yo también he visto esos videos sí es que ya es difícil ¿no? en estos tiempos darle al motoblog y y tener no sé más de dos mil suscriptores la posición en YouTube ya es lo que está bien perro o sea ¿la qué? ¿la qué? YouTube ahora está muy perro posicionarse o sea hay tanta oferta de tanto contenido que ya no pero también siento que la gente ya está como ¿dónde hay más más motobloggers? ¿dónde hay más? siento y te quiero hacer una pregunta John ¿somos muchos? somos muchos y desde que era estamos sobrepoblando el planeta de motobloggers bro bikers hay quien vamos a invitar el el COVID-2 para que ahora no no le llegue a la gente de más de 50 y con obesidad que sea para los motobloggers no erradiquemos esta epidemia dice BiciBlog Mau y el SkyCrisp se supone que viene en camino ya no debe de tardar en llegar bro bikers motoblogs ¿qué onda banda? ¿qué onda bro bikers? y TheBipunk también dice ya llegué y Marlo Motoblog dice ¿qué onda amigo Isoy? no lo saludó a nosotros pero bueno ¿qué onda? sí puso ¿qué onda? puso antes TheBipunk sigo esperando a que llegue Sky y patrocinia sobre dos ruedas Experience ah sí no porque con uno de tus saludos patrocinó ese 2R Experience ¿no? sí fue tu saludo hola María Escobar hola Héctor Arroyo mandé ¿el saludo? el saludo que dijo Sky en su video tú lo mandaste ¿no? ah sí fíjate que no hizo su video ya se me ha olvidado lo leyó dijo saludos para John hasta el S12 Experience algo así le pusiste ¿no? algo así no me acuerdo hoy no hay mucha bandita están apagados 30 nada más nos están mirando oye sí ¿qué está pasando? saludos a la meta una dinámica muy interesante pero pues si se conectan al menos 90 personas no se las digo no pues ya valió chorizo hoy ¿implica que te quites la playera? no hombre no hombre a una niña niña biker a caray eso eso va a una niña menor de edad no sí no eso no se puede ser a Nash o a Jessy o a noe biker a una chica biker noe güey todos le cambian el nombre a no biker es noe no biker es que ¿a quién? te refieres a noe biker es que no es noe ni no a biker es no biker no de noemi ah yo pensé que noe de noemi yo pensé que noe de noes no es es clara un saludo por allá me voy a vender saludos a Pablo Escobar dice maway preguntan de la duke que no es mi amigo no es no es mi a la duke es de un chavo de instinto biker yo no más estoy ahí de chismoso mi moto tiene una cadena se llama clickbait es correcto me sorprende que no estén acostumbrados a un clickbait viene me extraña haciendo araña exacto pregunta alano Pérez mi moto tiene una cadena normal sin o-ring así pues o-ring es bueno ponerle una con o-ring Regina pues según yo la diferencia de que tenga o no tenga o-ring es la duración que tiene la cadena en cuanto a la tensión que tiene ¿no? o sea no se puede aflojar ¿qué que John? ¿qué que? no está como mejor lubricada ¿no? por el o-ring pero pero también la de la o-ring tiene un cuidado muy específico también muy especial pero en teoría dura más una con o-ring que una sin o-ring claro pero tienes que limpiar por ejemplo si le echas porque hay gente que le echa gasolina blanca o así no no lo más seguro es que hay un video hay un video bien interesante de fortnite no sé si lo has visto John ¿estás hablando? ¿estás en mute John? no estaba invitando a la gente de Instagram a que se vengan al motostream ah ok y le estoy diciendo que pronto vamos a cambiar el tema de los o-rings porque estoy invitando gente para hablar de o-rings mejor hablemos de otra cosa pero o-rings pero en general de cadenas hay un video de fortnite donde hace una comparativa de como de si en verdad sirven los las grasas para la cadena compara compara como grasas de cadena por ejemplo la motul y todas esas que que venden y compara lo compara con grasa normal y con WD40 y hay otra cosa que le echa y resulta que que da que incluso da lo mismo que no le pongas nada si tu cadena tiene O-ring o X-ring según las las pruebas que hizo él no importa si le echas o no grasa mientras la mantengas limpia y este y bien tensa bien tensada y bien hidratada no has visto ese ese canal tu rebel no cual es es un wey de canadá se llama fortnite ah si 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 tienen una tienda cuando escuché fortnite pensé que te fortnite yo también siento que pensé que era un videojuego de los de los juegos de los niños fortnite si no unos fortnite y otros fortnite pero es muy buen muy buen canal tienen una tienda en línea creo en canadá que nada más vende en canadá pero ya se es un morro ahí flaquillo pero que tienes si ya se es como motorcyclist magazine más o menos algo parecido pero no hablan osea si hacen como reviews de repente pero no tan pros como los de motorcyclist magazine pero a ver vamos a seguir con las preguntas oigan yo ya tengo más de 600 subs en menos de 3 meses y me siento feliz suscríbanse banda dice angel motovlog saludos angel suscríbanse no he visto su canal pero suscríbanse que tal te ha salido la street que traes a diferencia de la anterior pues bien la verdad es que se siente se siente más potencia se siente más torque y las asistencias que trae si si siento que ayuda más el control de tracción los modos de manejo ahora que me ha tocado un par de lluvias he necesitado ir al trabajo y me ha tocado lluvia si hacen el paro dice yo ya le vi el o-ring a jon y me gustó corazón 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 el o-ring el o-ring buenas noches hoy si se verán los motomemes del grupo yo creo que ya es suficiente para echarles un vistazo a ver empecemos ahorita que termine jon porque está hablando en instagram y a ver si llega el sky vamos a hablar de que de los memes del grupo no se si o esperamos al sky crico como quieran porque hay memes hay memes de sky crico déjame decirte entonces a mi me gustaría que que estuviera el no no se claro o nos podemos reír de el a sus espaldas no no está chido reírse de alguien a sus espaldas no está chido si pero no de nuestro amigo sky ademas luego ni siquiera es de espaldas hay gente de la que nos burlamos y está seguramente viendo el motostream dentro de los 45 que hay seguramente está los cauchos y todos esos no el el come mocos de teddy o como es de teddy mocos así le pusieron ahí teddy bici blog maoy no va a llegar en los bicauchos a ladrar pregunta bueno fidel velasque dice que trae esa banda alvaro pero dice es bueno si se cambia repentinamente así lo dijeron el tipo de aceite no sé bueno dice es bueno si se cambia repentinamente el tipo de aceite es decir si mi moto usa mineral o sea creo que si lo haces despacito o rápido no va a hacer diferencia o sea no es como cuando te quitas un un una como se dice una bandita porque dices eso porque dijo repentinamente cambia mineral a sintético rápido no le dolía la moto no si justo justo habían preguntado eso hace como dos o tres streams que comentamos que bueno lo que yo aconsejaría sería utilizar de esos que son como engine flush algo así se llaman que según lo echas antes de vaciar el aceite y como que ayuda a que se libere todo el tipo de aceite que tienes y puedes cambiar por otro o sea lo equivalente a un ser humano comer fibra un enjuague como un enjuague ándale entonces yo creo que sería lo ideal está chingona tu borra kafka yo digo que es de poli no parece no porque cuando las camionetas con vidrios negros tenían ese escudo todo el tiempo y todo el mundo les daba el paso porque creían que eran de judiciales si no me gusta me gusta el escudo de México a poco no les gusta a ustedes de México no el de México de la selección mexicana quieres decir no el escudo de México del país que se llama México verdad es correcto dice good morning kafka and john dice Julián Espino oh que gringo nuestro amigo Julián de nuevo la dinámica de A E I O U por ahí dicen no ya no JV Raider saludos JV si se pone buena la transmisión al rato podemos hacer igual una una votación en vivo dice Javier Salvador González que onda amigos pensé que era miércoles jueves 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 ya me caen mis jacabuates saben que significa eso que va a ser por más no mejor no Asuna Yukji dice hola chicos que onda dice el John no se fresea o no se fresea no se si faltaba una coma y si me fresea o no y contesta en insta ah no entonces no faltaba y Sky no contesta es que Sky es famoso y el se puede dar el lujo se puede dar el lujo de abrir a la gente dicen que te ves raro River dice Javier Salvador que si te delineaste la ceja si me la me saque la ceja si la brillan no normal 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 de hecho al contrario no me he hecho nada de cuidado personal de de facial de cabello ni nada de nada quizás a lo mejor estoy más cejón Masejón dice tú el tú el tiene cara de que se aventó unos pipozorrazos antes de venir o sea tú el tú el unos pipozorrazos no de dónde dice Javi dice Javi dice Javi Báñez John está chingona tu playera de 21 pilots ah gracias se alcanza a apreciar mira dice es clara Eder dice el cambio de aceite no es como si le cambiaras las croquetas a los perros que tienes que combinarle de las que está comiendo con las nuevas que se les van a dar no sé si es pregunta pero si no o sea yo creo que porque si haces eso los perros al rato ya andan susurrándose aguado por todos lados imagínate tu moto imagínate la moto no 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 o sea los perros si hay que tener cuidado cuando les cambies el alimento y en la marca del aceite de las motos no tanto o sea si no le toca ese aceite no se lo cambies esa es mi sugerencia si es que o sea las motos en el manual tienen un o sea un tipo de aceite que requieren no es como que hay o sea mucha gente como que aconsejan yo he oído muchos mecánicos que dicen si tiene tantos kilómetros ponle sintético y si tiene más de tantos kilómetros ponle semisintético y si tiene no se que ponle mineral yo digo que sigas el pin si sigues el manual ponle el que dice en el pinche manual y déjate de mamadas o sea a lo mejor puedes cambiar de marca si quieres si quieres uno más barato o uno más este no sé uno más más pro más caro más racing racing como dirían los españoles pues pónselo pero que sea sintético de la viscosidad que requiere tu moto se oye John no sé es que como que otra vez se dio la sensibilidad de esto mira ya se bajó le pegue a la botella es que se sube la sensibilidad y empiezas con el ASMR wey así 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 chiquitas no puede ser no pero fue como sorprendente porque lo hechizo fue que dejé la botella vacía y como que se quedó generando una vibración ajá sí así así ay que mello ya vamos a empezar con las historias de terror ¿verdad? dice Alejandro ¿qué es la moral de mí? ¿como en tu puerta? ¿que alguien se asomó allá atrás con tu puerta allá atrás dice Alejandro Hernández si no le dan like y comentan les va a dar el síndrome del cauchos a este motostream sí 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 o sea es contagioso altamente contagioso hay quien lo llama así hay quien lo llama culeres pero también dice Marogeno Morales chicos buenas noches pueden enviar saludos a Orizaba Veracruz nos gusta mucho sus comentarios saludos hasta Orizaba saludos al señor Orizaba Veracruz también por ahí decía Asuna Yuggi pueden mandarle un saludo a mi esposo Martín porfa muchachos saludos Martín saludos Martín saludos a Martín y Guidópolis pregunta ¿qué aceite me recomiendan para una moto de 25 mil kilómetros? te quería el manual just what I fucking said chicos bueno Ana se ya está pinche Sky nunca contesta pero no fuera el Pozos porque a él sí de hecho es que ahorita está con el Pozos sí 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 está terminando su stream para dice este Rubén Martínez ¿qué opinan de la BNWG310R? ¿qué tal ha salido? ¿sabrán si ha presentado fallas de pensarse? creo que no este por ahí en los comentarios Isoy tiene una ¿no? ya tiene ¿qué? como dos años con ella más tres de hecho él sí le dio problemas ¿no? pero le dio problemas nada más con el sensor de la velocidad o sea sí entraba la velocidad pero no no te marcaba creo no marcaba bien el selector de marcha ¿no? ajá pero pues creo que no fue algo muy grave ¿no? si no es como no era grave y se lo cambiaron pues como estaba en garantía pues lo cambian sin problema ah porque por ejemplo hablando de otra moto 300 bueno 400 estaba platicando con David de Instinto Biker y me estaba comentando que las Dominar las nuevas las UG son que se desvielan güey es cierto eso sí bueno yo sabía la cadena de distribución y se aflojaba y se apretaba el motor entonces literalmente se rompía la biela verga güey pero fue en algunas o sea y bueno yo estuve en una campaña con Motocryu en su momento para hacer un recall pero ya después no le entré porque pues querían chamba de gratis entonces este pero sí sí o sea sí supe de ese problema que era un problema común del motor y que luego la moto o sea de acuerdo que la prendías y se apagaba como si fuera de carburación y era porque tenía un problema ahí con con la cabeza no sé es un tema del motor ya ya de motor es un tema ya de importancia yo con la 2018 que tengo a toda dicen llaman al sky y les contesta el cauchos Héctor Arroyo saludos hermano entre la RT250 y la Vortex 300 ¿cuál me recomiendan? pues Vortex 300 ¿no? está un poco más cool ¿cuál y cuál? RT250 y la Vortex y la Vortex definitivamente si esas son las dos opciones Vortex 300 dice Juan no Javier Salvador González ya que tenemos fecha aproximada de salir de esta pandemia ¿cuál sería la rodada o viaje que quisieran hacer de aquí al fin del mundo? yo esperaría o sea si ya están diciendo que ya o sea es que no dicen que vayamos a salir de la pandemia dicen que vamos a regresar nos van a dejar salir controladamente ajá pero dicen la nueva normalidad entonces si si vi que nuestro presidente dice eso no sé no sé pregunta Guidópolis oye Kafka esa triunfo de tu última foto está chingona ¿en qué cambia con relación a la tuya? es que subí una foto de la RS2020 y pues de la mía de la R218 si le di su corazón gracias si lo vi amigo muchas gracias pero ¿qué cambia? pues el motor es el mismo cambian algunos detalles de diseño de los faros específicamente y creo que de algunas piezas que se ven como más como más angulosas podría decirse y la RS a la R la RS tiene 123 caballos y la R creo que tiene 118 o algo así y tiene de lo que más yo creo que es lo más importante fuera de los caballos es la suspensión esa ya tiene la RS tiene suspensión All-Ins trasera y delantera y tiene frenos Brembo los M50 que son los más cabrones de Brembo la mía tiene los M30 creo que son y creo que tiene un modo más de manejo de ahí en fuera es casi la misma si se ve enojada pero pasando a temas menos de motos un poco más divertidos a lo mejor vieron esto es de tecnología es la sección de noticias del motosim y vieron que bueno no sé si ubican esa marca de celulares que de hecho es la marca de celulares que ahorita estoy usando los OnePlus pero hace una semana sacaron el OnePlus 8 Plus y el día de hoy empezó a a ver una o sea circular la noticia de que tiene un modo un filtro la cámara tiene un filtro que puede ver a través de los objetos ¿estás enseñando algo? es que te quedaste congelado digamos que no o digamos que sí bueno es que como me estabas explicando lo de la cámara me quedé pensando imagínate que te estoy enseñando mi celular ok lo voy a enseñar y tú imagínate que lo estás viendo pero el punto es que sacaron un nuevo celular que puede ver a través de objetos puede ver a través de plástico básicamente y ropa sí a través de ropa no mames o sea como es como no es como no es como los este me acuerdo que había un tiempo en el que vendían según unos lentes se vayan a los camiones hace muchos años güey y los vendían creo que a Santepito unos lentes que según eran para ver a través de la ropa güey y un chingo de gente los compraba esos viejos acá morbosones que querían ver raro verde sí 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 y compraban esos putos lentes y pues era un timo güey no 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 o sea ya vi videos o sea primero de hecho estaba trabajando hace rato y entre junta y junta me metí a papalotear o cuando me aburrí en una sesión me metí a papalotear en la sección de noticias de google y vi varias noticias y dije ah que chistoso y ya vi algunos videos dije no manches o sea se cuenta tipo lo prueban con algunos con un control de un nintendo güey que creo que de ya de por fin es medio transparente pero por ejemplo con un con un apple play como se llama apple tv con un con controles con cosas de plástico color negro y luego ya vi otros videos o sea de canales grandes de youtube y serios que lo están probando y y si se si funciona o sea por ejemplo pone este güey como se llama el de un box therapy ya el barboncito de lentes pelonzón y se pone una caja abajo de su ropa y solo se ve como una caja y ya que toma la foto bueno ya que lo pone en el modo de este filtro se ve que es una caja de un iphone o sea se alcanza a ver el dibujo de la caja pero o sea se ve bien o se ve como o sea como que tienes que ponerle ahí como de tu imaginación para ver lo que es pues no pues o sea se ve el diseño obviamente no se ve en super alta definición pero si se si se ve o por ejemplo lo que te estoy diciendo de un control si lo ponen o sea si ponen el filtro viendo un control las de cuenta de una televisión o no me acuerdo de que era se ve la tarjeta se ve la tarjeta se ve toda todos los los la tarjeta la electrónica electrónica exactamente entonces está está chistoso suena suena está bien friciado si yo ya te quedaste congelado es que ahora tengo la super habilidad esa es la siguiente noticia que puedo hablar sin mover los labios y sin respirar déjame déjame la doy refresh ok es telemático esto no parece no por ahí decía Alejandro Hernández dice se me hizo conocer ya estás dice se me hizo conocer al cas en un video de kafka y john donde se toparon con una chava de canadá ah si que preguntó por la cilindrada de sus motos y sacaron su inglés cosa que no sabía del kafka ah el kafka es bilingüe antes no todavía no es tiempo pero antes el kafka se los aventaba en inglés si hacía motoblogs en inglés todavía los tengo no los he borrado y las observaciones eran en inglés nunca pegaron obviamente pero lo intenté dice el rebel insisto que lo dices mi hermano si tuviera grifos estaría pero desmontado de la risa como que los ojos se te ven un poco raros amigo ah yo creo que debe ser la iluminación ah ya dice miles de likes oigan chicos hoy vi un chico hoy vi un choque de una moto con un camión de materiales ojo el de la moto tuvo la culpa y me dejó un mal cuerpo que te dejó un mal como está eso el mal del puerco andale y le dice Oscar Mancilla eres rara miles de dicks es Álvaro Pérez la moto del Kafka la rata ni la pela se ve hermosa pero parece deportiva sin carenado todo el mundo me dice del carenado son rayos x pinche cáncer dice Mau Wayne del teléfono que decía yo ¿no? es lo que me dejó pensando o sea ¿qué tecnología usa güey? infrarrojo o sea es lo que me dejó me dejó pensando que porque das de cuenta se ve hacen otras pruebas con un iPhone que ven que tiene el Face ID y se ve como toda la matriz de puntos que utiliza para hacer el reconocimiento facial del iPhone y se ven o sea se ven un montón de lucecitas así mini puntitos ¿no? que normalmente no vemos y también hace otras pruebas este Lu el de Unbox Therapy y se ve como cuando destapa unos audífonos inalámbricos el audífono nada más abre la tapita y el audífono empieza como a lanzar sus rayos láser algún algún igual infrarrojo y me quedé pensando es que nosotros no vemos esas luces no y como que ajá como que creemos que solamente lo que lo que está visible es lo que nos afecta pero o sea luego también digo pues por eso luego uno le duele la cabeza o sea de estar expuesto a tanta porque esas son ajá cosas visibles pero las radiofrecuencias y ese tipo de cosas no las no las vemos de ninguna manera igual se impactan si están ahí ¿no? están ahí pero no vi un video que hablaba de eso sobre la tecnología 5G y por qué la gente le tiene miedo y por qué la gente le da COVID ¿no? yo leí que le da COVID con el 5G y que les roban el líquido de las rodillas suena totalmente increíble güey si quieres puedes ponerle el líquido de rodillas a tu moto y ya nunca tienes que cambiar el aceite haz dale güey de hecho vi un vi un meme que era en la escena de Matrix cuando despierta en una torre no sé si lo vieron cuando en la primera película de Matrix se despierta cuando lo sacan de su pacullo si si cuando despiertas y te das cuenta que estás en la torre 5G y todo lleno de fluido de rodillas no está cabrón está cabrón dice Fidel veraz que es que me estoy congelando mucho pero ¿me escucho bien? te escuchas bien pero si te cortas de repente un poquito ah pero la imagen no importa lo que importa es mi deliciosa voz no sé si deliciosa pero si te escuchas ¿exquisita? creo que te pasaste ¿erotizante? sí definitivamente ¿de esa que hace que se te paren los pelitos de los brazos? algo así yo sé sí me imaginé por ahí me siguen preguntando que si me compré una Duke no me compré una Duke nada más o sea se compró una Duke un chavo de Instinto Biker lo acompañamos bueno Vic iba grabando todo el proceso de compra en un AKTM y yo estaba de chismoso nada más yo no me compré nada y lo demás es la magia del YouTube exacto clickbait clickbait puro y duro Matrix Revolución se realizó el 20 de noviembre o sea leo uno y pinche chistesazo no manches si lo pensaste cada vez cada vez hace mejores chistes más güey creo no manches lo que es es por convivir más güey dice ayer pasó un minuto stream del Insta yo no cargaba te quedabas trabado pues es que a esta hora y por esta hora me refiero como de 3 o 4 de la madrugada a como 6 de la mañana el internet está de la ya cambia tu internet que tienes total play o que tenias si pinche infinitum culero infinitum o total play infinitum ay mandala al carajo güey yo ya me hubiera hecho un chico de corajes total easy no el easy no me sale más culero el easy me sale más culero el total play no llega a tu casa el astell no o sea llega como una calle verga pero no o sea no quiere ni hacer el esfuerzo de traer un pinche cable pero no si lo he intentado hipnotizante voz ya dijeron Fidel Velasquez que dijo hipnotizante voz o sea pero entonces no se le levantan los vellitos cuando hablo no yo o sea solo yo cuando hablo a mi se me erotiza si John eres demasiado ególatra maldita sea lo que me han dicho háblele al sky dice háblele al sky Chris que con su brazo antena no se corte John ah sabes que seguramente si lo puedo arreglar déjenme paso me cambio de canal sale nos vemos en el 5 ok déjenle digo al sky a ver si ya viene porque ya se tardó a lo mejor ya no va a conectarse pero bueno ya estoy de nuevo ay yo ya no eres una pintura ya eres ya te mueves el John en 4K es que ya me cambié al 5 al canal 5 estaba en el 2.4 ay con razón John es que ese no funciona ese de hecho en el trabajo ni me sirve ah sabes que es que ese es el pedo fíjate que mi modem también yo tengo Telmex tiene ese pedo es un Alcatel tu modem ah no se wey no me acuerdo bueno es uno como negrito no así larguito wey bueno el pedo no no espera espera estoy pensando si no es blanco es que he tenido blanco y negro aquí tengo una foto sigue sigue bueno el chiste es que esos pinches modems tienen un pedo con la antena 2.4 entonces se va al pito y no te no 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 funciona si es ese no funciona bien la antena 2.4 wey tienes que conectarte a 5 gigahertz no pero si si afecta o sea desde que empezó el tema pandemioso o sea ese canal se satura muy cañón el 2.4 porque antes funcionaba bien y el 5 era el que me fallaba un poquito más pero ahorita el 5 me está dando como full y de repente truena pero el 2.4 está como o sea está muy chafa ahorita el 2.4 no lo use si tu lab tiene 5 gigahertz o sea 5 gigahertz si es lo que intento no si te digo que para el trabajo ni me deja pero bueno sigamos atendiendo los comentarios que dice inviten a 4 riders digo al bravo ok solo a la ardilla vampírica le pasa eso yo no ok que lástima es una pena eso pero ok dice mawayne a yo le pongo 4k cristian muricy dice estar con el cauchos ouch Dante Pérez dice ahora el John Calamardo guapo calamardo no se que pensar de eso ah mira esa de Andy Castillo esta buena dice ayer en el live de John ya no pude escuchar que memorias SD recomiendan para sacarle todo el potencial a las GoPro habíamos dicho que la SanDisk Extreme Pro de la Extreme en adelante o sea ustedes hacen live juntos todos los miércoles en Instagram mira es que en Instagram solamente se puede dúo maestro si ya se ya se gracias amigos sale si quieres filmarte hacemos tu y yo un dúo también tengo un pedido uno con Dragon Rider también yo dije que iba a hacer uno con Dragon pero si se van a echar un round un dúo pero de las memorias o sea si la SanDisk hay una en la página de GoPro hay una lista donde te dice todas las memorias como que compatibles o recomendadas por parte de GoPro pero en general la regla es que tengan la velocidad más grande que puedas encontrar de escritura no importa tanto la de lectura porque cuando estás grabando no está leyendo la memoria está escribiendo en la memoria entonces si puedes tener una memoria de 80 megabits por segundo 95 megabits por segundo de escritura es lo mejor ten cuidado porque muchas memorias nada más te dan o sea te dicen hasta 95 megabits pero no te dicen si es escritura o lectura entonces es lo que tienes que checar bien para que no te engañen porque pueden tener 90 megabits de lectura pero a lo mejor nada más tienen 20 o 30 y máxima eso es hacen pruebas con varias memorias y la que más les dio es la que te dicen que pueden llegar hasta eso entonces trata de que sea la mayor velocidad de escritura según yo los videos de la gopro si activas el como se llama el modo este que le activas para que el protoon según yo graban a 42 o a 48 megabits por segundo o sea necesitas 42 o 48 megabits de escritura por segundo para acabar pronto sandisk extreme extreme pro u3 clase 10 xc1 y v30 ya con eso tiene 2 mil 1200 pesos una cosa así si pero yo por ejemplo les recomiendo esta yo uso yo uso samsung 128 128 evo pero u3 es correcto es más barata yo la he visto en banggood son más baratas y tienen más velocidad de escritura que la sandisk las voy a probar muy buenas vuelvo a ver bueno pero por ahí dijeron ese clickbait de la duke del cafi es peor que el de le pongo piezas deportivas a mi fz y valentina en el tanque y sale mal a chinga cuál es esa esa no me la sé la de las piezas deportivas de la fz también no sé cuenta Emilio Emilio cuenta y dice alvaro pero están pensados hacer una especie de curso de edición para los motobloggers novatos yo sí tenía ganas de hacer un masterclass no una masterclass pero sí hacer como un tutorial básico de cómo editar en específico observaciones diarias porque como que una clase de edición así como en general pues está pelada yo creo que ninguno de nosotros es tan pro como para dar clases o no sé a menos que yo se sienta muy pro o River yo no yo no yo podría dar consejos de cómo editar observaciones diarias y enseñar cómo se edita unas observaciones diarias de cero hasta el final es hora 100 en 5 segundos si lo pones el video en velocidad por 8 si 48 megabits de potencia ok por ahí dice dice oye Kafka cuando otro dual vlog con sacacauchos ah caray con scouch con sky no sé pues nada más que se acabe la cuarentena y que tenga moto de sky ok dice chines un podcast conmigo como ven pues sí invítanos a un podcast y nos echamos y dice miles de likes versión corta una moto se impactó de frente con un camión y me asusté mucho no pues wow gracias por los detalles creo que estuvo más corta que el el cuento inicial no dice el pendejo puso piezas a una cv de una cv a una fz wow no sé quién quién hizo eso el mexican ah chica a ver dónde es eso ya no leí quién lo puso arriba dice andy andy castillo dice eso de las piezas deportivas es del mexican bikers ah la verga güey no pues ni idea el pendejo puso piezas me perdí ese video se me fue de una cv pero una cvr o de qué cv supongo que es una cvr bueno no porque dice cv y fz ajá o sea lo más lógico es que sea no sé denos más detalles dicen por ahí ese no lo voy a leer ya nos aclararon que es el mexican vamos a ver su video solo para enterarnos del chisme dice el hombre visible pero estuviste en el vivo del accidente yo creo que le pregunta a miles de likes pero estuviste en vivo en el accidente estuviste en vivo ya pasaste y nomás te quedaste a concha para ver qué pasó si no quiere contar esta miles de likes dice fidel verás que si cvr vaya no pues si fue una hazaña pero mira si sigue diciendo el que le echa valentina al tanque de gasolina le puso piezas de una moto deportiva a una fz pero de qué moto de una cvr cvr huevos ok depende de qué pieza no ha de haber quedado como esas cv190 o igual ya hasta una cvr250 a lo mejor quedó como esas bicicletas habría que verlo ¿has visto esas bicicletas que les ponen así como un carenado de cartón y lo pintan y parece que viene una moto deportiva y vienen pedaleando una bici no pero yo no me estaba imaginando que le puso el carenado sería muy estúpido eso no cree o sea es imposible que lo hagan este mexican la verdad es imposible es imposible de verdad una moto y la dejó funcionar hasta que se desvierara o sea de verdad tampoco él no lo haría no tampoco ahora no creo que lo haría eso sí me consta yo lo vi yo perdí la verdad es que no te creo nada le vi o sea él no sería capaz por Dios también le he hecho a un ayán creo no no tampoco obviamente no o sea es un mito o sea editaron su cara en ese video y su voz pero sí dice en su casa dice Javi Váñez Javi Váñez dice le puso piezas de una CBR y dice Bro Bikers sí le quería poner el colín de una CBR a una FZ ah no haría eso por Dios no obviamente no es el México no lo haría no es capaz no él hace puro contenido pues de caridad no y eso sí claro o sea altamente técnico original 100% original ah sobre todo no y aquí la verdad es que me decepciona que le estén tirando tanto alguien así pero bueno Levi tú inventaste los jeans dice el por supuesto es una una tradición familiar de hecho viene de mis antepasados así es así es solo le puso el colín dice Fer y ya varios dijeron que sí estaría buena las clases de editar observaciones por ahí dijo Jesús y algunos más dale amigo dale voy a hacer voy a hacer un en vivo un en vivo es que bueno un curso en Udemy no un en vivo en YouTube y explicando como edito pero voy a tratar de tener todo así listo nada más como para ir pegando y poniendo no lo siento soy demasiado flojo yo para sabes quien hace así y me gusta pero cuando termina el live este como se llama el Max Wrist hace lives cuando está editando sus videos pero hace lives de 4 horas y en esas 4 horas edita como como no sé 20 o 30 segundos de video es una mamada que tanta madre le mete porque tú has visto los videos de ese wey con un chingo de efectos y cámaras lentas pero lo que no sé o sea que pasa porque mientras yo puedo o soy estúpido lo sé o sea solo puedo hacer una cosa a la vez pero o sea no puedo entretener a la gente diciendo algo medio coherente y además editar o sea podría como editar cortar cositas y como decían ah sí este sí este Future Biker yo también sale cuídate y ya como que seguiría editando pues es algo así pero sí de repente está porque empieza a explicar lo que hace ah pues es que aquí te estoy editando y esta parte me gusta porque casi nos partimos la madre veníamos a casi 180 millas por hora y está editando 40 minutos por hora oigan que por cierto le dio en la madre a su moto ¿no? una S1000RR pero grueso grueso y creo que venía con una chava ¿no? una chava venía con una CBR vi el clickbait pero no he visto el video y de repente hice un caballito y pues lo que se esperaba se cayó y la moto se hizo pedazos o sea se hizo tonta maldita moto muchachos voy a por un refill vas yo creo que yo igual pero primero ve tú si no me voy a dejar aquí al Kaki solito ay pedo compartan el like que suba a 90 y les propongo una dinámica buena son 72 espectadores mejor que sean 72 likes ¿no? órale va va pero si ni uno más ni uno menos todos le tienen que dar like es más le tenemos que dar nosotros obviamente porque estamos viendo el en vivo dice dice que te voy a matar con el challenge ya se murió la historia lo intenté hacer y nomás hice 10 lagartijas ya no pude más 4 veces más haces 40 me desmayo no me desmayo necesito empezar poco a poco ponme unas rutinas ¿no? antes hace como 6 u 8 años hacía barras ¿cómo le dicen? calistenia ¿cómo le dicen? calistenia calistenia esa madre pero pues ya tiene años ya tiene mucho que no hago ejercicio yo sé antes hacía calistenia está bueno está bueno por ahí sigue diciendo el hombre invisible del accidente que vio miles de likes dice pero te quedaste viendo de lejitos usaste la sana distancia porque pues mucho que querías ayudar no te vaya a pegar alguna cosa y ni pedo pobre compa esperemos esté bien miles de likes está grueso eso de ver accidentes si está cabrón quedó toda fea siguen hablando de la moto del colín se quedó toda fea luego suspendió el proyecto y regaló la moto a un fan verga wey dice Andy Castillo Kafka si un día te quisiera entrevistar acertarías si hermano dime y hacemos y hacemos la entrevista un dead motoblog saludos saludos amigos dice Esteban Velázquez también oiga porque ustedes no regalan motos como el mexican porque no regalas motos rebel pues porque el mexican se la regala a sus compas y hace pasar como que son fans es correcto bueno chis dice Cristian Garduño Álvaro Pérez está con esta pregunta desde hace rato si solo pudieran escoger alguna marca de estas cual y por qué Vento o Itálica fácil o no fácil es que no es que depende que moto o sea Vortex cualquiera las Vortex y de Vento ya nada más agarraría la Rocketman la Rocket ajá estoy de acuerdo contigo las Vortex la Rocketman y a lo mejor la RT250 de de Itálica pero de ahí en fuera yo creo que o sea al final gana Itálica ¿no? sí porque tiene más modelos que podríamos elegir y además además también Itálica tiene piezas exacto de entrada yo todos los días cuando me levanto hago barras y ya después me siento más ligero dice Fercho ¿qué barras? ¿qué barras? ¿qué barras? si empiezas con Calistenia Kafka me uno a ti solo dime a qué parque irás nada más a la fábrica de muñecos dile dale vámonos a la fábrica de muñecos eso otra vez para arriba otra vez para arriba ya traje mi refill muchachos ya puedes ir rebel piensa en tu nena en tu ex ¿están hablando del que no tiene pierna? ese mero limpio 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 oigan les traigo otra noticia ¿cuál? ¿tú no estás enterando que Spotify quitó Zafaera? ay pues claro no sé si la vulgaría de canción ay que asco como todas me van a cagar horriblemente pero ¿qué es eso? pero que es una canción pero que es una canción de reggaetón muevelo es reggaetón pero ¿quién la del gata? entona sí no supe qué decir güey el fino Bad Bunny ah ok ya 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 sí pero sí se me hizo esa noticia la ves un ratito o sea se me hizo súper llamativo porque es como el hit o sea de los últimos que eran mes y medio en reggaetón es como como el hit y pues sí la neta sí está muy vulgar pero estaba pegajosa o sea es reggaetón y es que hay unas de Bad Bunny que son pegajosas es que ese güey tiene una voz muy cagada güey y todo lo que lo que lo que canta como que tiene es que tiene como un ritmo muy cagado güey entonces cuando como que está pegajoso como dice Levi el problema de esta amigo es que creo que era bueno desde mi punto de vista porque se lo comenté a alguien y me dijo ay ya suenas como viejo ay o sea perdón pero siento mal que esté diciendo que le va a lamer a su chava o sea que lo haga en su intimidad es otra cosa pero que le haga una canción un himno a eso pues se me hizo un poquito fuera de ay no pareces ay pues ideas viejas ay bueno pues ya háganle un himno a lo que quieran ¿no? no puede ser o sea aparte se me hace muy o sea no sé se me hace irrespetuoso díganme viejo y lo que quieran pero pero a la vez se le aplaudió mucho cuando se vistió de mujer y hizo una un video ahí sobre que el yo perro sola leila ah sí 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 ya lo vi no he visto ese video no no das un mensaje de mucho feminismo y no sé qué y después estás diciendo porque había eso ah no no eso es de no he visto el video no he visto ese video que dices pero feminista el reggaetón en general es la cosa más sexista que hay no 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 pero había gente que lo defendía por eso o sea que decía no es que es que da un mensaje sobre la feminidad y la singularidad de la mujer y la singularidad no sé o sea yo creo que si algo o sea ahorita justo lo estaba pensando hace unos días ven que en enero creo que fue o sea como que la noticia o fue febrero no enero que las noticias estaban más en torno a estas marchas que estaban haciendo las mujeres y bla 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 lo cual digo estaba bien y todo pero creo que mucho de lo que ensucia la propia mente de la sociedad de la propia mente de la gente es el tipo de música que o no sé si es una representación a lo mejor más bien es una representación de lo que creen y piensan pero creo que si estás escuchando todo lo que dice el reggaetón en torno a como es la relación entre un hombre y una mujer creo que te hace un coco wash muy cabrón la neta el reggaetón es muy obsceno en general claro es como si toda la gente fuera adicta la pornografía la pornografía o algo así como pornografía auditiva claro que no pero por ejemplo digo seguramente y porque pues es mucho público o sea hay mujeres que les gusta no o sea a lo mejor digo pues sería muy raro que no entiendan lo que lo que dice no pero sí pero dice ay sí 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 que lama que lama o sea qué pedo güey esa historia sobre cómo se defendió el tema de yo perreo sola y zafari y todo eso fue una determinante para que yo dejara de salir con una morra con la que salía recientemente bien preparada pero le encanta el reggaetón y así como que híjole o sea sí me gusta pero te gusta yo perra sola y pues yo no voy con eso así que pues tú entenderás ¿no? y le dije nada más me desaparecí nada más no manches no pero sí están yo les digo que o sea he odiado el reggaetón desde lo más profundo de mi ser desde que no sé desde hace como 12 años pero le di una oportunidad este año y luego iba bien o sea cuando estaba el tema de la de colores y el otro Maluma ¿cómo se llama el otro güey? el de colores no es Maluma J Balvin exacto y luego hay unos dos tres que están buenas pero cuando salió el disco ahora de Bad Bunny que se puso de moda Zafaira tiene sus momentos esa canción me gusta mucho la parte del tiburón pero sí creo que o sea referendo por eso no escuchaba reggaetón si es cierto no sé dice ahí Emilio H le disculpen a los anfitriones del Motostream por no saber que es Zafaeta ellos si tienen su secundaria terminada fíjate que a mí el reggaetón no me molesta o sea hay música que bueno más bien letras estás en una fiesta están todos echando desmadre tú quieres perrear ni le pones atención o sea el ritmo es movido pero ya cuando estás como que en un lugar así y están poniendo esa música y escuchan la letra como que dices que pedo de hecho hubo unos memes de ahora de la parte de esta de Zafaera de lo que dice que si tu novio no te lame se la ponían a los papás entonces estaban como en tiktok como que estaban diciendo ah si está buena y de repente soltaba eso y que verga ay tus vulgaridades laura no viste unos que eran que eran de perritos que estaba el perrito así y de repente volteaba el perro así no la he escuchado la voy a escuchar no he escuchado esa madre dice por lo menos hablen de música que no sea caca hablen de música chida de rock o de electrónica por lo menos si quieren acá como musiquita acá medio cachondona groserona así pero buena escuchen two feet esa si está buena ok pero que que género es yo le recomiendo two feet pero que género es es como es como rock independientón pero también tiene como beats así como medio electronicones no sé está bueno escúchenlo denle una oportunidad ah es como cuando es que hay cris ajá esa es la rola ah ok porque yo pensé que era algo oye como lo dijiste ahorita me sonaba algo como plastilina mosh de ACU ah no no pero esto es moderno no o sea pero no no moderno pero de ese estilo no porque de repente tenían letras así como medio subidonas o de repente así cosas como medio sexosas y de repente era como electrónica de repente era como rock entonces me imaginé algo así pero mira mira lo que dice Yamil Sánchez rojas es preocupante la óptica de una persona evidentemente al menos 10 años más o menos que nosotros dice sin el reggaetón no puedes arrimar el camarón así de simple o sea me preocupa que te limite de una manera tan fuerte el perrear a pues a eso es que no necesitas facilita demasiado las cosas no es que depende del tipo de persona o sea por ejemplo yo disfrutaría o sea está chido o sea yo no tendría pero si estás en una fiesta y con una chava y te vas a perrear pero me gustaría más bailar una salsa por ejemplo ah claro o sea y no es no es algo el baile el baile en general es bueno más allá de que es un arte y puedes hacerlo pero la salsa la cumbia o sea los que son así ya de por sí hay como acá el cachondeo exacto wey y es más arte o sea el perreo es más zorreo o sea es que tanto te puedes denigrar como hombre o como mujer y la salsa acá pues tiene al menos técnica y necesitas el ritmo importa más o sea en el reggaeton nada más es como el agarrar y el frotar y así y en la salsita acá sácate la vuelta y pa' acá y esa no me la sabía y mira uff no sí exacto hula la chulada hula la vea dice Juan Vilches es basura el reggaetón a mis hijas mis hijas son pequeñas les gusta les gusta yo lo odio Kafka no tiene ninguna letra buena esa música no pues es que el reggaetón no lo escuchas por la letra no o sea es como el ritmo nada más tiene buena letra sí hay buenas por ejemplo Víctor Manuel tiene buenas letras wey no no me gusta no me gusta Rubén Blades y las que tienen buena letra no se pueden bailar porque van súper lento sí pues sí bueno sí tiene mejores bueno no voy a discutir que tiene mejores letras que el reggaetón en la salsa definitivamente ah sí Víctor Manuel especialmente dice Javi vas vas adelante John adelante caballero por favor señor a ver el policía el judicial que está aquí dice Javi el judicial gamer dale los cascos gamer a mí me caga el reggaetón por acá en Ecatepec hay puro chacalón que lo escucha y normalmente trae KTM sin placas como ven trafican con con líquido de rodilla ya hablen algo de algo más moral los temas de eso intelectuales reggaetoneros se escapan a nuestro entendimiento con prepa trunca dice Dulux TV a qué cagado es dice y Bad Bunny es líder de opinión en su país no manches dice epa fuiste pachuco eso está mejor Biker Bro Biker dice déjenos hablar dejemos dejemos de hablar de baile jaja y mejor de motos de las nuevas que se vienen ¿qué? ¿quién? ¿cuáles se vienen? ay cabrón oye yo no supe nunca a qué precio quedó la la Benelli 512 ya la vieron en su momento no me acuerdo parece la Diable X ah ya 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 sí 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 lo ubico pero no no sé cuánto cuesta padre eh igual y me está haciendo ojitos no lo sé ya te vas a volver como más power crucer después de la dominar o sea vas Benelli después Ducati ex Diabelle es que se ayuda a la real y feo una Diabelle o sea pero bueno obviamente una una Benelli pues no es una Ducati pero el estilo está padre o sea la moto per se se mira bastante agresivona y bien así imagínate quién le haría al feo una Diabelle de 500 mil pesos güey creo que nadie aunque no te gusten esas motos bueno ya dámela me aguanto pero que no sé que no me gustan eh y se oscara mancilla payter es líder de opinión también dice viene la pulsar 250 no mi hermano no va a venir pulsar 250 solamente dominar 250 creo que pulsar ya no la van a o sea la van a continuar como línea de producción pero no creo que le hagan ya un cambio pero va a quedar en 200 pues es correcto mira dice Valentino Constanzo me encantaría invitarlos a nuestro club gay con todo con todo el respero que se merecen o sea invitarnos a rodar a porque o sea que nos metamos al club gay o sea en primera no me metieron en ningún motoclub supongo que te refieres a un motoclub y en segunda no creo que me interesara más que uno de huesos rotos MC o lo que sea entonces pero pues podemos rodar sin problemas de acuerdo con Johnny rodamos de aquí al mientras no sea en la cama de nadie mientras sea en la carretera al divinas nos vamos al divinas al divinas o divina como se llama es un alfa que está por por la zona de Garibaldi no no sé te lo debo te lo debo dice Jesús García bueno las salsitas están más chidas si Juan Vilchie dice ahorita que dice eso Rivel yo Ryder tú Ryder o alguien se llama Ryder ah ok Ryder sacó un video donde saca una moto que le hace parecido a una MET 07 como que le hace parecido suena igual pues no se ve se ve parecida a la MT pero no pero es una Benelli no recuerdo cuál es igual dice esa dice Javi Bañi Rivel que sabor de encima vapeas este mira a decencia dice encima manzana es como de corona creo corona brothers de coronavirus corona brothers mira pregunta Álvaro Pérez xenón o led por qué yo contestaría a mí me gusta mucho más cómo se ve el xenón pero en primera en las motos nunca he visto xenón y en segunda yo nunca he visto o sea a lo mejor venden del aftermarket pero yo no recomendaría jamás meterle ese o sea yo en los carros es donde me gusta cómo se ve el xenón y el de que te venden de la agencia dura un buen pero si tú le metes un xenón como yo le hacía a ciertos chevys que tuve sobre todo el primero ay no o sea es un pin se descompone en todo además siempre se funden y la moto la batería de la moto no creo que tolere las balastras y todo lo que debe llevar el xenón no por eso ya el xenón va de salida y el led el led va para quedarse yo creo de acuerdo led aunque ojo con los leds hay leds hay muchos leds chafa es que ese es el pedo de que se está haciendo tan comercial el led que salen digo la mayoría son chinos pero de los chinos hay calidades hay calidades como más 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 premium o mejores que los más básicos pero generalmente se comercializan los más baratos entonces es el pedo por cierto si quieren unos leds buenos vayan con yakisoba yakisoba importadora lo consiguen en instinto los consiguen en instinto biker son muy muy buenos leds creo que todos los que los que motobloggers tenemos leds yakisoba creo yo en los faros de la de la ktm si y en es que no se le pueden cambiar a los míos de la pero las exploradoras las consiguen con yakisoba importadora también dice asuna yugi que nos explique que significa asuna yugi es como un personaje y dice a mi gopro le metí una memoria de 128 gigabytes o gigabytes marca lexmar y me ha funcionado muy bien también están buenas están baratas dice el yakisoba tiene para mi itálica si segurísimo que si tiene javi bañe dice que opinan de la que que opinan de la bolsa con un cuerpo destrazado que apareció en esa hace unas semanas verga wey opino que que de la shed a perro no la violencia este valentino cuando están se están diciendo cosas muy chistosas que verga pero no sabe escribir es lo curioso dice que más alguna marca se ha acercado buscando patrocinar por ahí por ahí ha habido un par ¿saben cuándo? los chinos ya no me opinan ¿ya no? ¿ya no patrocinan los chinos? no ¿te han contactado los de girves o esas ondas? a mí ya no pues según yo yo pensaba que era porque ya no era su target pero no lo había pensado mucho la verdad yo creo que nunca les funcionó esa técnica es que no sé raro ¿no? o sea si hay gente que compra en esas páginas pero como que prefieren algo más no sé como que de entrada llegue más rápido ¿no? porque todo lo que llega de esas páginas tarda meses es que el problema es que México está muy lejos de China o sea porque todavía Europa está casi a la mitad de camino o sea ¿cuánto crees que tarde a diferencia de México de llegar a España? según yo allá es como 12 semanas ok o sea es razonable ¿no? ajá es razonable ¿no? pero aquí un mes cinco semanas mes y medio yo alguna vez pedí cosas y me tardaban hasta dos meses en llegar güey bueno sí depende o sea sí me ha pasado que he pedido fundas de celular de China y primero me roban el celular o se me descom... vendo el celular y ya después me llega la funda y yo de... gracias dice Álvaro Pérez ¿pueden explicar cómo es el patrocinio y la monetización de YouTube? YouTube no patrocina YouTube no patrocina o sea YouTube tienes que alcanzar mil seguidores primero y activas la monetización de ahí abres una cuenta de AdSense sí AdSense y metes tus datos te llega una carta la activas y esperas esperas y esperas hasta que hasta que juntes mil doscientos pesos ya cobras sí pero o sea básicamente lo que lo que hace lo que o sea YouTube YouTube no es tu amigo del generador de contenidos no es tu amigo o sea es amigo del que mete lana del que invierte el dinero del que invierte o sea es tu amigo de Salinas y Rocha de cualquiera que vaya a hacer un anuncio de lo que sea de no sé de Tootsie Pop de quien será que quiera meterle dinero a un anuncio de ellos sí o sea todos los demás generadores de contenido básicamente pues nos usa para para tener una plataforma con contenido fresquecito nuevecito y entonces te deja que tú publiques que obviamente también le cuesta ¿no? pero le cuesta por un costo no es que le esté perdiendo es que gana más o sea le cuesta porque tiene muchos servidores donde le permiten almacenar videos muchos muchos servidores o sea y entonces te deja que hostees tus videos él los publica y más bien te mete anuncios te mete anuncios en esos videos que son los que ustedes ven que sale como una cintilla abajo que dice como dale click en quick learning o que te atrae te mete todo el comercial de un minuto y no le puedes dar escape o skip más bien este tipo de anuncios todo lo gestiona el YouTube y al final te paga un porcentaje de lo que él vendió o sea si vendió no sé si vender el anuncio de quick learning él ganó a lo mejor no sé o sea un millón de pesos pues a ti te pagó como no sé 10 centavos por por anuncio que sacó de eso o sea algo así entonces tú ganas poquito y pues obviamente ellos ganan más no digo que ellos ganen un millón y tú 10 centavos pero si realmente es complicado la monetización en YouTube no paga muy bien exacto exacto sí a grandes rasgos es así como dice Rebel tienes de entrada que tu canal ser apto para monetizar que tengas mil suscriptores que tengas cierto tiempo de reproducción en tus videos porque también eso cuenta tienes que tener horas de reproducción son no me acuerdo cuántas horas pero por ahí viene ya después de eso ya puedes monetizar ya que monetizas cuando subes un video si es apto para la monetización que significa que sea apto que no tenga violencia que no sea despectivo que no hables de niños que no digan exacto que no que no que no que no que no que no varias cosas tiene varias reglas YouTube que si no las cumples que si no las cumples no te deja monetizar si tu video es apto activa la monetización y en tu video empieza a mostrar anuncios como los que decía John y del porcentaje de lo que vendió esos anuncios te da una parte que hasta que se junten mil doscientos pesos te los deposita una cuenta un proceso y un desmadre ahora es tan estricto que incluso si dipeas o sea si empiezas a decir a ti hijo de tu pipi o sea aunque no salgan las groserías ya te monetiza limitadamente y obviamente si las dices pues ya ya fue y pues si hay un montón de temas prohibidos y pues no puedes copiar contenido de otros y es una plataforma con sus reglas por eso vámonos a Vimeo Vimeo pero Vimeo es lo que te voy a decir sabes cuál estaba viendo pero no sé cómo funciona es de Dailymotion wow Dailymotion como que está empezando a resurgir un poco porque están siendo muy flexibles en cuanto a la monetización es en Facebook pero siento que el público de Facebook es muy diferente al de YouTube o sea si subes un review de 20 minutos en Facebook no lo ven a menos que seas al monudo exacto pues sí dice Andy Garcillo el copyright se llevó la ganancia de mis videos populares es error de novato amigo pero diría que era error de novato pero a mí me sigue pasando es que hay canciones que yo he metido que no tenían copyright y de repente pum copyright un año después ya que tu video ya que monetiza chido tómala dice ahorita se están yendo yendo es con y creo a Facebook pues sí es lo que decíamos ahorita pero Facebook es un poco complicado y creo que la monetización no es tan sencilla no sé cómo sea pero creo que yo ya estoy monetizando en Facebook dice entonces no sé cómo funciona pues la network lo único que hace es evitarte el papeleo de enviar la cartita y toda la onda de AdSense pero se queda con toda tu lana o sea no no te recomiendo meterte nunca a una network te dan según herramientas de edición y audio pero igual no vale la pena la verdad es que no te conviene una network es el peor business o sea para ellos es muy buen business pero para ti como creador de contenido es un abuso como dice la network lo que hace es quedarse con un porcentaje alto de tus ganancias y te y por mamadas o sea como dice la música y herramientas que nunca usas si acaso la música pero no vale lo que a lo mejor si eres un creador que está empezando y quieres monetizar luego luego puede que te sirva hasta cierto punto lo que tienes que ver es que porque tienen como contratos por mes por año o hasta por 3 años por ejemplo lo que le pasó a Vic entonces si tu canal es pequeño y quieres empezar a monetizar puede que te sirva a lo mejor hasta los que será 20 mil suscriptores 30 mil suscriptores después de eso si ya empiezas a generar más lana ya no vale la pena que te quiten el 70% de lo que monetizas por la música entonces ahí es cuando lo ideal es salirte si van a escoger una network y están empezando escojan una que sea el contrato por mes o sea que te pueda salir al siguiente mes no sé si exista yo me acuerdo que yo en la que yo estaba en freedom estaba por 6 meses yo en freedom estaba por mes freedom network así se llama en esa yo estaba por mes cada mes podías o sea automáticamente se renovaba tu contrato pero si te querías salir tenías que esperar nada más un mes o sea les decías al siguiente mes yo me salgo y ahí terminara tu contrato ajá bueno yo no me acuerdo pero luego también a mí me pasó que una vez o sea como que tenías que avisar como con un mes o un mes y medio de anticipación y no avisé y me renovaron el contrato otro año y yo hijo de su o sea después obviamente ya no solo estuve un año con ellos porque no no valía la pena yo también estuve un año con broadband tv ah creo que yo también tenía esa ¿no? sí baby tv mario sandoval dice salud me apenas llegué no me avisó youtube ya tenemos 82 personas ah miren ¿qué les parece lo siguiente? vamos vamos a reaccionar a nuestro primer video pero los tres vamos a criticarlo duramente nada más el de rival mejor no 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 vamos a meternos aquí al canal de john ahorita comparto mi pantalla no mejor nada más el de rival a todo sí yo estoy de acuerdo contigo rebel ya entrale ya es una buena temática ¿no? la crítica del canal nada más critiquemos a rebel mejor empecemos con john ¿te da pena john? tu primer video mejor a rebel no no me da pena pero mejor rebel yo quiero criticar a john que mal anfitrión eres rebel quieres criticar a tus invitados la moto pues muy padre ¿no? no mi primer video es de observaciones o sea no voy a hablar nada no primero uno en el que hagas el ridículo pero bien cañón ya dime cuál lo subiste o sea igual lo subiste o sea ya es inevitable ya lo eliminé el del que hacía el ridículo ya lo eliminé déjame buscarlo de motobloggers en español ya mames wey ya no estamos ya lo borró lo borró payter oigan a los que no les avisa youtube cuando es que no activaron las notificaciones la campanita la maldita campanita que no saben y luego ya que activen las notificaciones píquenle en todas o sea que sean todas y cuando youtube les diga ¿quieres que te avise? que te mande mensajes a tu celular y cuando estés cenando e interrumpa y cuando estés durmiendo e interrumpa y cuando todo interrumpa sí tú dile que sí y cuando diga que si quieres compartir los números en tu tarjeta de crédito con los integrantes de motostream tú dile que sí a ver ¿cuándo te hemos defraudado? ¿cuándo? mira reglamento de tránsito 2015 para motocicletas 12,000 es que no sé quién pueda capturar el audio ¿tú Capca? si lo reproduces tú creo que sí se captura pero ya no ya no o sea no lo vamos a poder ver en vivo y por qué empezamos por mí o sea porque te pusiste rejuego o sea él trae su idea bien chingona dice a ver yo traigo una idea todos vamos a hacer el ridículo pero empieza alguien más y no yo pues claro yo voy después yo voy después es que si lo pongo yo ustedes creo que no lo escuchan güey o sí no 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 es el audio de tu computadora pero a ver tendría que quitar los micrófonos los audífonos perdón ajá es correcto es correcto bro solamente que a ver déjame pensar es que o sea la gente si lo va a escuchar pero John y tú no lo van a escuchar güey ese es el pedo y cómo puedo reír de mí mismo si no me escucho es correcto no o sea si me acuerdo de ese video la verdad es que creo que en ese video la cámara está bastante mal acomodada es de lo que más te molesta ese video ¿no? está mirando ese me lo mandaste a mí ¿cómo? pero ¿le damos click al mismo tiempo? yo creo digo si no podemos ver el audio a ver lo voy a poner uy no quítalo es que cada vez que lo pongo me da asco porque digo no manches con esta toma en la que sale el casco nunca me han gustado y no sé por qué lo puse así la verdad y además estaba chueca es que era muy complicado poner la cámara pero es que es lo bueno de ver esos videos de decir oye pues mira el cambio que he hecho ¿no? o sea no pero de ahí he cambiado 30 mil veces pero no la verdad ¿sabes qué? no me da pena nunca me ha dado pena ninguno porque por luego no los he quitado oye pero algo que teníamos fíjate en los motoblogs todos los que llegamos a hacer desde antes es que había mucho tiempo de de silencio ¿no? o sea como que decías algo y manejabas un poco y luego seguías hablando ¿no? es que era o sea eso es un motoblog esencialmente eso es un motoblog que de repente me dan ganas de hacerlo otra vez pero la verdad es que somos demasiado flojos para querer escuchar a alguien pero funcionaba yo me acuerdo que cuando empezó este pedo le funcionaba muy bien a este Nesde por ejemplo al principio y le funcionaba muy bien a Jace a Hase 65 le funcionaba muy bien 5 mil suscriptores bueno pero es que era el público que había en ese momento canalotes es que en ese tiempo 5 mil suscriptores eran muchos incluso creo que Nesde en algún momento creo que tenía hasta más que Siter tenía 50 mil Nesde tenía 5 mil o sea es la diferencia tenía no tenía 30 tenía 30 cuando entramos a esa onda Siter tenía 30 30 mil creo que la gente no escucha el audio pero yo escucho al John sueltito para hacer su primer video hablando por dios es natural en mi a poco dudaban pero que ya lo está viendo alguien si lo está viendo la gente transmisión me lleva la hostia transmisión pero está está mudo ya le puse el audio voy a ver la transmisión aunque vamos a ver con un delay y nosotros vean todo el anuncio amigos vean todo el anuncio métanse al comercial dyson.com mira el John se ve que traía ahí su exoesqueleto de Batman o no traía una chamarra traía la chamarra la guerrero biker es la chamarra de guerrero biker si 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 pielecita piel bobina cierto si si también era como de Batman si yo me acuerdo que cuando conocí a John tenía esa chamarra y tenía esa ninja 250 se veía mamadito con esa chamarra yo me acuerdo así soy yo x y cada rato decías x ah que cagado o sea eso todavía ese recurso todavía será innovador que el decir x claro y el poner un x en la pantalla además checa o sea yo nunca he hecho porquerías porque no está tan chido ya lo sé pero que buen audio tenía o sea yo sin un buen audio no hubiera subido no es cierto no era tan bueno wey no era tan bueno pero si si era claro era claro creo que todos teníamos un audio medio bueno si era de los mejores o sea a la fecha creo que es mejor que la mayoría de los actuales de los nuevos digamos de lo que hay hoy pues si ya ah y están igual los memes entonces poníamos así las caritas del meme de no los memes ahorita sino los memes que eran los bonitos los memes de hoy son muy complejos yo ya no yo ya la vez que ya no los abandoné pero también pues los ponía me acuerdo que solía solía ponerlos que tiempos aquellos recordar es vivir lo único que me doy cuenta es que las las calles que suelo transitar siguen estando igual de la que hace cinco años hay cosas que nunca cambian en México al país de la podretumbre así es pero fíjate como ahí si se acaba hasta acá como circulabas entre carriles acá filtrando bien y ahora y ahora como que ya lo cuidas un poco más o soy yo yo no cuido o sea si cuido pues pero no creo que estuviera cuidando ahí yo creo que es lo mismo no la conducción es muy similar si pero ahora ahora los videos actuales de John como que evita sacar un poquito esas partes donde filtra muy agresivo es que ya no hago videos en la calle pero no se bueno mi video suscríbanse a John Wright pero las observaciones bueno vamos al siguiente ¿cuál es el siguiente Levi? el siguiente si quieren pongo uno mío a ver déjame te lo busco déjame pero es que hay que solucionar esa onda de que suene el audio o que lo escuche la gente la gente la gente si lo escucha pero nada más este es que no hay forma creo wey a ver vamos a ver videos son chinos pero de los chinos hay calidad eran las observaciones ups observaciones mías yo no tengo observaciones maestro no yo no lo dije lo dijo Kafka pero hace como tres minutos o más pero quien escucha el repetido es el delay lo escucha Fox Motoblog no tenía nada nada que ver con nada que ver con motos pero quien está escuchando el si eran bastante de novato o sea yo estoy los estoy viendo en vivo o sea no los estoy viendo en cual veo la transmisión en la que estamos o si pero bájale porque se escuchaba el repetido educación vial es que a ver los primeros dos que hice los hice con voz en off así que no vale yo creo que vale más lo que es raw no así como lo hablas en la moto no bueno como tú digas en el que te sientas más cómodo amigo eres invitado aquí no te vamos a exponer no somos así pero no alcanzo o sea donde lo vamos a poner donde debería de verlo yo la transmisión yo creo la transmisión si hay que esperar a que cargue ajá porque vamos en el vamos en es que si lo transmito si lo comparto con la pantalla no se escucha es lo que me decían el otro día no a ver no no lo oímos pero ya ya están seguros de eso si nunca lo hemos escuchado dice River que hay de tu otro canal no sé tengo como 300 suscriptores y no no he hecho nada ahí así que mejor digan que quieren que hable desarrollo personal como conseguir chamba como mandar al diablo a tu jefe que quieren que como que temas que temas fitness hablo de perfumes o que onda cuando sabes lo que quieres justamente es cuando ok mi máquina ahí lo ven eh si veo a ver lo que no dices no en el chat lo que no sé qué chingos estoy presentando wey no lo sé lo podremos ver en dos minutos más un par de minutos con el cebado no no se ve wey a ver espera wey esta madre no la entiendo en dos minutos vas en la pantalla de la transmisión si estás presentando la pantalla de hecho ajá si estás presentando para todos ah ok creo que ya se espera abrir este link ustedes sigan hablando un poquito sube videos de rutinas de nalga con John no súbelos tú o sea sí súbelos pero conmigo no gracias qué pasó qué pasó ahí estoy intentando hacerlo como quieres pero espera espera esto ustedes sigan un minuto nada más dice dice que salió que salió Xvideos dale y ya ya empezó ya apareció el I.O.U. no puede ser mira dice Andy Castillo yo cuando apenas empecé en esto vi un video de Rivel diciendo que no le gustaba la pulsa de RS y me caíste mal ah creo que él me insultó alguna vez dice hoy en día yo entiendo muy bien tus puntos y ya no me caís mal bueno pues qué bueno que te quedaste en el canal para ver más o menos de qué va la temática o sea obviamente le busco los detalles tanto positivos como negativos a todas las motos que pruebo ah mira creo que sí se puede poner el audio pero espera lo estoy averiguando déme un segundo usted sí síguete síguete y este y pues ya nada más eso qué bueno qué bueno que te quedaste rutinas de maquillaje Rivel no pues no sé maquillarme maestro sería muy raro no imagínate tampoco sabías motovloguear ya sabes tampoco un par de minutos hijo de su ¿quién era Ness de pregunta? Uy Ness hacía buenos videos la verdad es que yo lo que tenía de crecer de crecer bien aquí en YouTube pero bueno pues se dedicó a otra cosa ahora sube videos de Call of Duty este Warfare en su Facebook a ver ahora sí lo ven veo sí a ver dale para ver si lo escuchamos audio de la presentación se supone que sí con el cebador sí lo vamos a apagar vamos a dejar un poco en ralente lo escucho mira mira lo vamos a poner en parte de computador bueno ahí está ven chícate cómo no tenía logo y tenía que ponerle letras abajo así como lo peor de todo es que ese ese se quedó como tu logo güey claro claro o sea pero me refiero a que lo ponía así como lo escribí así en el editor de la pantalla de video y lo ponía así nada más así como de piel nada más como cayera ¿no? así el chilazo guantes esos guantes estaban bien padres o sea que les ese casco ese casco de chijotas estaba bueno ¿no? sí era un entry level un CC14 creo estaba bueno bueno sería obviamente abrochar bien el casco también es importante ¿a dónde estabas? en mi casa ahí está a mí sí me gusta la disposición de la cámara el contacto que doy cómo se veía como que prefiero mucho a Royal Jordania tranquilo tranquilo yo no hago observaciones pero me parezco a Royal Jordania pero ve esa parte del sonido sin hablar y luego ya comenzaste de nuevo el aire en el micrófono no soy precisamente muy joven no está cerrado no soy precisamente muy joven dijo Rivel a sus 23 años y yo bueno aprendí a andar en motocicleta a partir de los que está pensando sí 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 eso es el clásico ¿no? el clásico el clásico pienso que sí en lo que filtro hace como unos 5 años más o menos fue que aprendí a andar en motocicleta pero era buen audio hasta eso a pesar del aire de enduro una Kawasaki era una moto chica ahí con qué editabas Rivel qué programas me equivoco creo que era una moto chica utilizamos lo que se llama Wondershare de esos que te pones que te pones a buscar con qué programa editar videos si te salen de Softonic ¿no? varios programas ¿no? pero bueno eso no me detuvo ¿no? igualmente ese mismo día lo recuerdo me volví a subir a la motocicleta y traté de aprender lo más posible me miento dice Oscar Mancilla ¿qué elocuente sujeto? preguntan también nos comentaste por tu cámara ¿qué cámara tenías ahí Rivel? SJ4000 ¿cuál? a la SJ vamos a en esa época la GoPro la GoPro Killer ¿no? realmente no no me gusta ¿no? pero en esa época pues ya estudiamos y no me estudia también en la GoPro después de que anduve en esa motocicleta pues pasaron algunos meses digamos y me subieron la estabilización a una moto más grande me subieron ¿tenía estabilización la SJCAM? 600 RR a mí ¿no ves estás tú de joven? y pues lo único que pude aprender en ella fue avanzar manejar digamos utilizar bien la transmisión hacer bien los cambios hacer bien la guiadote perderle un poco el miedo al sonido ¿no? porque luego el sonido pues te espanta cuando eres muy 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 principiante pero a mí se me valía igual estaba ahí todo el filtering entonces bueno en ese sentido pero ve que pocas motos había sí digamos en el camino loco sí y fíjate yo sé que hay bastantes motos más pero a mí también me pasa que hay calles o avenidas donde no hay muchas motos pero yo creo que o sea en prolongación división te encuentras un buen de motos ahorita no hace nada con el tiempo con la práctica es como se va se va aprendiendo y se va perfeccionando seguramente era carriles centrales y en ese tiempo estaba estaba restringido a 600 ¿ya? ¿en ese tiempo? posteriormente eso no mira no me metí seguía aprendiendo bueno siempre he estado en bicicleta pero seguía aprendiendo todavía a andar mira vamos a pasar por mi alma mater realmente aprendí en una suzuki 125 una moto muy pequeña muy cómoda una gn 125 pero como chidas son las imágenes con fondo blanco o sea ni siquiera buscabas un png transparente la primera que te saliera actualmente desde que no porque sonaba muy que png blanco solamente hay que pues calibre Johnny Cali Versailles ya se descompusieron ya todos los encuentras chifancingo con Oscar MD Films creo que pude todo el provecho de la bicicleta y en ella también practiqué unos cursos a ver avíjate una adelantadita mira ahí están los memes ahí está el momazo vas a la misma avenida en la lateral pensé que me iba a quemar a mi mismo bueno si la recomiendo yo vamos a ver que dice la gente la gente bonita la paramos ya no sé si quieres adelantar un poco más y ya vamos al traigo como al minuto del 17 un motoblog de 17 minutos que no haya automóviles yo siempre los dicen larguitos me gusta estallarme yo tengo una pregunta para John tus reviews de 20 minutos cuánto en como se dice en promedio tienen tiempo de reproducción pues como 20 minutos en promedio o sea si dura 20 minutos en promedio y lo ven como unos 22 minutos si me imagino es bien raro porque no dan las matemáticas pero así es la gente es que creo que lo ven y lo repiten si lo repiten es que que dijo cuántos caballos dijo y lo vuelven a ver si lo enseñaste bien pendejo mira como lo erijo lo repiten lo repiten lo repiten dice Oscar rebel no dice gente de mi edad dice contemporáneo tu auto tu auto esa rola es como de los 90 esa rola es como de los 90 no sabes mamón wey wow wow si si bueno que más comentarios saquen los memes ya unos ayeres rebel kafka que te pareció mi meme del teddy mocos ah está bueno está cagado cuál es el video más visto esa era una buena pregunta cuál es el video más visto vamos a verlo pues ese lo podemos dejar para otra sesión para no aburrirlos viendo transmisiones porque todavía falta el de kafka los de kafka creo que son rapiditos no eran como de 3 minutos no no las observaciones las primeras eran como de 6-7 minutos o de 27 minutos yo digo que uno en inglés por favor quiero escuchar so perfectly no era malísimo yo lo hacía para practicar y para ver si pegaba yo digo tú no creías en el público mexicano tú decías yo voy a lo grande el público de Anu Lozajón ah no mames viene igual que el royal jordanian wey pues es que no sabía o sea yo veía observaciones diarias y no veía o sea no se me ocurrió que ya después fue lo que pasó pero no se me ocurrió tropicalizar como dicen las observaciones a México wey eso ya fue si alguien ve observaciones las ve en inglés pues es que no había nadie en México que hiciera observaciones wey dije no nos voy a poner creías que todos éramos unos indios sin internet es lo que estás diciendo no lo que creía era que era más probable que me viera alguien de otra parte del mundo que alguien de México lo que no sabíamos es que te muestra super localmente los videos o sea te lo promociona gente que está como a 500 metros es que eso es lo que no sabíamos exacto también ese era otro pedo que no sabíamos cómo funcionaba el algoritmo de YouTube es el primer video del caso 200 ah los del caso 200 eran buenos ese wey en cuanto a ir su primer video de así de vlog me atrapó pero ya los borró que no sabías tú pásame cuál quieres ver este Rivel porque cuando arrancaste dijiste qué tal banda de YouTube ¿a poco yo dije qué tal banda de YouTube? seguramente sí no los colegueaba como ahora Kafka insultaba en inglés imagínate hey you motherfucker dice sí uno en inglés en su primer video en Sex Max dice el más güey dice el más güey Rivel ¿por qué cuando ya lo leíste? dice el Kafka fine 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 very good very good entonces Don Kafka inventó el motoblog no él inventó las las Kafka ¿cómo? las Kafka las Kafka situaciones ahí lo tienes en tu en tu Whatsapp a ver el video ¿o no? no no me lo he interesado no why dice a ver te lo paso por un chat de aquí te lo paso aquí por el hangout a ver mañana tengo junta temprano el primerito 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 ¿vas a ser valiente? ¿are you valiente enough? ¿are you valiente enough? sí yo sí soy valiente Johnny no me da pena yo ni pude elegir güey o sea a mí me dijeron yo tampoco elegí uno en el que hables yo tampoco elegí ¿cómo, cómo? checate la edición no yo usaba Sony Vegas güey para editar güey y mi intro mi intro me acuerdo que era mi intro era la el frente de la RTR 180 güey esas tiritas como de LED que tenía y mi transición estaba bien verga obviamente güey era negra con rojo ahí tenías que poner tropicalizarlo amigo tenías que poner por poquito no por poco uh o por puerquito también ¿qué cámara usabas ahí? una Contour Ram 1600 la que era como de cilindra güey esta no habla o sea quiero ver un motoblog en el que hablabas en inglés eran los chidos porque neta hablabas chingón güey no mames hablabas bien neta hablabas bien o sea yo siempre dije no más pinche Kafka o sea es súper estudioso en el inglés yo creo que se fue a Gabacho unos años se muestran traen un cuchillo güey mira no mames y luego dos pero no se ven tan se ven como sicarios ¿no? más que chacas sí él los venía siguiendo siempre fuiste muy como que te valía la tu propia seguridad ¿no? pues que o sea ¿qué me iban a hacer si iba atrás de ellos güey? pues muchos carros iban atrás de ellos güey no nada más yo ¿no? a fajearte un ratito tazajearme estas patas los persigues un rato ¿eh? no pero ese era mi rumbo tenía que ir hacia allá güey sí estaban bien sospechosos sí estaban medio extraños ahí por tus rumbos bueno no sé ex rumbos porque creo que ya no vives por allá ¿no? bueno ya no vives por allá no sí de repente paso todavía por ahí mira la gorrita ahí se le cayó ahí se le cayó alguien su gorra güey güey qué observaciones tan interesantes güey pues es que imagínate a alguien se le caiga su gorra güey ¿no estarías triste si te cayera tu gorra? alguien iba a llegar a su casa y se iba a dar la tristeza de su vida güey y esa ¿qué onda? estaba ahí parada sí ¿qué cosa más? en principio era como muy traffic jammer ¿no? o sea como que veías así te desesperabas y les aventaba la luz y los gritabas güey pues estaba en siga y estaba parada a la mitad en la calle güey eso el tema es que no debes de hablar en kafka en tiempo pasado o sea es el mismo kafka hoy al leer lo mismo ah es lo que también te refería al que te estaba mirando a ti ese era el doble sentido de esa frase es correcto ¿qué tiempos aquellos? ahí es donde sale el escorpión en reforma hace no sé qué año es ese pinche video güey ahí miren échenle cuentas que aquí tiraron esos edificios y pusieron la torre mayor échenle cuentas de cuánto tiene este video ya no está ya ahorita ahí encuentras este ahí pusieron el ángel justo donde está esa moto ahí pusieron el ángel eso se cayó con el temblor del 85 el 2017 preguntan ahí que si iba el apache si era el apache ¿estás grabando? te pregunto ¿estás grabando? sí no pendejo traigo esto para usarlo de telescopio es que en ese tiempo la gente se te quedaba viendo muy raro o sea yo creo que no había mucha gente o sea no había muchas motos y los que habían motos no traían cámara güey entonces era muy raro güey güey y chécate que tú eres K-R K-R es que raro K-R claro sí es que tú eras tú eras el 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 mexicano ¿eh? te voy a llamar K-R amigo ¿qué onda K-R? ¿cómo estás? el K-R fíjate no sé en qué momento pasó de K-R a K-R ¿el K-R? sí ¿quién te puso Kaffi? el pinche Isoe güey se aventó la lámina sí no me quería dejar pasar el ojete güey ándale hasta el que llevaste a su espejo no 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 toqué güey jamás le he roto a alguien así de espejo güey el les he pegado sin querer con la moto cuando voy filtrando pero jamás ha sido a propósito güey Kaffi ¿de esos videos no tienes que para que te sobren? de la RTR creo que sí tengo por ahí como unos 4 o 5 clips ¿por qué andas comprando videos? comprobando 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 el KR un sicario peligroso dice Andy Castillo ay cabrón ciclista veloz aquí fue cuando ya empecé a tropicalizar los videos por ejemplo en este del ciclista veloz se enojó el don pero los primeros ajá güey ese es más reciente güey se puede antir sí güey es de la semana pasada güey ¿por qué es apodo Kafka? yo te voy a decir el KR K-R es que van sí mira aquí me comentó Royal Jordanian ¿eh? al tiro Royal Jordanian very good first beat very good beat first beat you know y solo tiene 5 likes no mate eso le voy a poner un corazón un me encanta para que regrese a mi canal Royal Jordanian además fíjalo fíjalo a huevo a ver fijar fijar sí fijar a la verga y mira aquí el denso los suscriptores que tiene sí porque es este o sea toma los datos de ahorita no los decía 5 años no pero a mí no me lo enseña así ¿tienes activado algún plugin? ah sí tengo un plugin el cero competitivo KR ¿por qué cero competitivo? porque quieres ver cuánto tienen los demás ah mira me escribió uno de 50 suscriptores no lo voy a pelar ah mira me escribió uno de 1.3 millones a mí no me importa los suscriptores lo que hace este plugin de hecho si lo ven aquí es el rate del video o sea cuántas reproducciones tiene qué puntuación le das más o menos qué qué tags tiene lo uso porque por ejemplo veo cuando veo un video viral de alguien más veo qué etiquetas usa más o menos qué hizo en ese video qué hizo que se hiciera viral ah perro ¿qué pasó muchachos? me sorprende que se sorprendan el KR dice Eder el KR el Dragon o el Blitz pero que estén ellos presentes también para que nos den su su impresión de sí mismo ¿se acuerdan cuando Blitz también subió observaciones? ¿eso pasó? yo no recuerdo ¿sí? también Blitz Raider observaciones a ver vamos a ver sí mira observaciones 1 hace 4 años ¿cómo? no tiene tanto eso ¿sí? no hace 4 años dice ah fue ayer vamos a ver memes dice FutureBike yo creo que ya vemos memes y nos vamos a dormir ¿no? y bye bye andas andas ¿dónde quedó el SkyBot? pues ya nos llegó dice Esteban el cuchillo era por si se les atravesaba un pastel está buena ¿y qué te dijo el Real Jordanian ¿a poco en México no hay motos? ¿eso te dijo? no nada más eso me dijo que si que iba a recomendar mi video y ya estuvo chido digo que cuando se me llegaron como como casi mil suscriptores güey con esa recomendación yo yo seguí ahí en esa recomendación sí es cierto llegaste tú y alguien más de los que creo que hasta te comenté un video ajá dijiste que por qué filtraba por la derecha ya me acuerdo te lo juro güey sí 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 porque digo este güey que mamó güey que estúpido siempre filtra por la derecha a ver entonces vamos a ver ¿cómo? dice dice salvador ¿cuál es la mejor intro de todos los motobloggers? ¿actual o de esa época? la mía la actual mía me gusta me desmere mucho en ese intro se mamó ese pastel es el más buen ¿entonces qué? ¿vamos a ver los memes? o ya sí 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 estoy a peor cada vez un poquito ¿no? unos 3 o 4 esperen esperen ok déjame compartir la pantalla presentar ahora una pestaña y grupo no oficial ok ¿ahí lo ven? ¿o no lo ven? ahí va cargando ya lo vemos ese es el clásico tiempo real ah no no lo habías ¿qué pedo? cuando dicen que la moto está bien mamalona ¿a esto se refieren? ¿a esto se refieren? pero no creo que no creo que lo haya estado haciendo porque quería cogerse la moto pues sí no creo imagínate va a salir como rayadura de queso hay mucha gente enferma en este mundo sí 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 este dice ¿será? la de Stranger Things sí ay qué bonitos perros no manches qué litos a ver inténtalo por tus calles John a ver si no te arrancan la mano no aquí no hay perros callejeros ya los domesticamos solo quedan algunos tigres dice ese compa rompió la matrix y dice tiktoks piteros para gente piterada pero con esa página güey lo bueno es que no se auto reconoce a la gente ¿no? a ver si lo vi mira carnal ahí te el mocos con con el con el dos esos dos cauchos está muy cagado ese dicen que se ven muy pequeños ¿cómo? que se ven muy pequeños sí es lo malo que no puedo hacerlo más grande a ver no mira por más que lo grande ahí ahí sí ¿se ve mejor? mucho mejor ok vale no me parece que estoy abuelito viendo Facebook güey eso es mamón mientras el cauchos no deje al sky yo seguiré creyendo en el amor amor tóxico vamos a ver qué dice en los comentarios amor tóxico y de aquí salió el COVID-19 para andarse comiendo al murciélago amor eterno inolvidable juanga el neumático skycris hijos de dios dice el sky ese me recordó el último video de sky donde da promo a s2r experience y la máquina de emociones qué humilde sky xdxd parecen gemelos parecen gemelos se mamaron ashanti frías dice que si ya vieron su nuevo video ahí por si quieren ir a verlo cosas que no te van a pasar en tu puta vida feliz día del hombre qué onda con la negrilla esa hay día del hombre no sabía que había día del hombre primer paseo en moto después de la cuarentena oye sí ya estoy a dos estoy a dos ¿se haría a rodar? sin moto amor ya casi vendimos todo con esta crisis ¿venderás la moto? reina dijimos cosas materiales la moto es familia familia ah denle me divierto nada más yo le di no sean culeros ah este video está muy cagado este video está muy cagado si la cara de al final si si la cara que al final pero a ver hazlo queriendo mira su cara mira su cara lo que la regaña te dije estúpido te dije que no te subieras la cara de las chavas no se le queda diciendo eres un pendejo no pero también él como que se le queda te dije que hoy te quedarás con los niños míralo míralo como que la regaña pero perdón perdón a ver te quedes acá todo culero lo que me da risa es que como se pega primero con la pluma y luego suelta el clutch ahí se ve como está agarrando el clutch y lo suelta y acelera mira oh que dominio que dominio yo no lo hacía yo jamás haría eso con mi moto la verdad es que este tipo es un pro si no tú saldrías al día volando y matarías a algún cristiano que esté por ahí cerca hubiera salido mal hubiera explotado hubiera salido todo mal pero mira que dominio de la moto en Guadalajara es el el de city cross y luego ve la estrella una vez y la estrella otra vez no sé que está intentando demostrarle a su mujer también es como un cuando un gorila se pega en el pecho ¿no? les cae crisis en el video de observaciones diarias ah está buena se la voy a subir en historias luego porque si me ha pasado yo si he visto de los que levantan las grúas así y digo ah estaría bueno ¿eh? esa que pedo no la he visto hace que todo el mundo está pegando ah ya es chole ¿no? sí ya 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 o sea el primero se ha visto súper innovador pero ya el décimo de la capital ¿es? como de ¿qué? ¿es hierba? sí güey no mames con la pantalla aquí virga con la gente esto me te dedica a manejar no mames se pasan de ver me México pero sí estaba como en el espejo como enrollando algo algo así vi como hierba sí sí está está este no enrollando estaba como que preparándola para fumarla ¿no? pues como lo va a fumar en un espejo no se la prepara y luego la mete en el papel y luego se la fuma o en una pipa o en una pipa es correcto la pipa de la paz es correcto oh ese espejo tiene un agujerito donde se la hierba ah sé si lo vi también lo vi varias veces está muy cabrón ese está pro güey ese pizzero es pro eh es cuando cuando te llega la pizza y te llega como toda en un lado de la caja ya toda apachurrada tenía un taco anda pero tú no podrías hacer eso en tu moto ¿sí? huevos podría intentar así es y al final llega y le da la espera muy bien muy bien muy pro muy pro creo que ya se acaban ahí ¿no? creo que sí lo que se acabó fue el internet es lo que estoy pensando porque no carga a ver vamos a recargar la página ya necesitamos cambiar este logo güey mira es tu logo de hace 5 años o 4 es vintage sí y aquí el Uruguay Show Rodrigo Santurio vos seguís esta página desde Uruguay saludo papu y como me acuerdo de vos cuando en cancha de Bigwa te acalambraste la de las dos gamba porque pisaste el suelo mojado abrazos de México y vamos arriba Uruguay ok de hace dos años su comentario de Uruguay o sí 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 ya lo vimos ya lo vimos ese también ese tambor y ah ok así se ven los chacas cuando ponen full system a su motoneta está muy cagado está muy cagado yo no me le ponía enfrente justamente esa era su intención seguramente Javi Bañas este que dice pequeños detalles ah sí sí lo digo déjenlo regreso y le bajo un poquito no puede abrocharse el casco la chava y este güey está aquí parado como sin ayudarle y a lo mejor este güey se bajó es el amigo de Chapulín ¿no? sí ¿no? ¿cómo se lo hagan? ¿tocó con el Chapulín? no, no, no me divierte me divierte el Espartan traidor una vez todo traidor alguna vez fue amigo aquí salen ¿no? algunos traidores y aquí en los comentarios y Sky y el cauchos está cabrón hijos de Dios dice Sky eso está chistoso ya llegaste cabrón ya ni chingas como te dicen don verga que llegas a la hora que se te dé tu puta gana allá te hubieras quedado para que te dieran de tragar y no estuviera chingando aquí ponte unos tiktoks del Javi ándale ese Javi es de la mamá así estuviéramos pero a alguien se le ocurrió comer su murciela estoy de acuerdo me enoja murió por falta de moto este es como de ventas bikers ¿no? de todos todos los que estemos viendo son la ventas de ahí excelente reflexión ya todos hemos visto si Alexander apareció estrella en ascenso wey rising star o sea la neta no sé qué estés haciendo pero qué buena onda seguro está como estudiando la maestría en Francia un pedo así este no sé qué tenía que ver con el grupo pero bueno hasta la que murió ¿no? la viejita ajá la viejita la más viejita hasta vi que esta chava está subiendo videos ¿no? creo vamos a hacer Leslie Leslie C.M. Leslie Chao ahí no se ve ¿verdad? tengo que compartirla bueno vean su video vayan al grupo del motostream les voy a poner el link como siempre ¿no? para que le den los que no nos sigan vayan al grupo y pueden ver todo lo que estamos compartiendo y creo que ya ya todos estos son ah mira si está bueno ¿este lo habéis visto John? ¿qué dice? ¿por qué tan elegante o mero? oye son jóvenes de motostream muchacho ah qué buena onda qué meñaña es el festejo de los 200 mil del John que buena onda muy lindos hoy ahí motostream hoy ahí bien por tu ortografía quien sea que haya escrito eso yo fui el que le contesté güey y dice además estrella en ascenso con hoy ahí por eso ya le contesté así es hoy ahí en el canal de youtube hay motostream el papá Kafka enseñándole a su hijo troll ok ahí sorpresa no pero cuando tu hijo sabes que si tu hijo tiene retraso pues no puedes enseñarle tan tan bien no puede ser al fin terminó la cuarentena no está bueno ese me importa me importa a ver ya es desde la semana pasada no si ya ya se acabaron los memes es que no publica publiquen más publiquen más amigos ya es para hacer el grupo hagan el esfuerzo oigan antes antes de que nos vayamos ya hay poca gente viéndonos pero denle like al video ok interrumpir ya terminó la compartición de memes pues ya vamos a los saludos a la despedida a los saludos dejen de de salirse antes de que le demos sus saludos mala onda si ya vámonos ya son 12.50 debe ser la una de la mañana ahora si vamos a las salidas vamos a los saludos con de Kafkaesque Raider que estuvo spameando y a Alex Sanz también a Liliana Mendoza un típico xd Emilio HL muchas gracias por ver los memes que subí al grupo saludos saludos a Salvador Torres Yamil Sánchez EJ Lara Fidel Velázquez Alejandro Hernández Cristian Garduño Javi Bañez o Xavi Bañez no sé cómo se diga Álvaro Pérez Fercho a Dante Hernández a Fox Motoblog Salvador Torres es correcto ayer fue su cumple felicidades bro era el Richie Rules no decía pero no hablaba pero ahí estaba a Rayo Biker Rayo Biker a Mau Wayne que está poniendo puntos y está a punto de ser bloqueado exacto a Cristian Muris y Manuel Palapa para la playa y Álvaro Pérez quien más estuvo por ahí recuerdo que estuvo y Zoe al inicio le mandamos un afectuoso saludo siempre hoy no hubo donaciones eh si muy mal eh muy mal por no donar pero la próxima semana se pueden desquitar donando su quincena por una de dos o donen dinero o mejor aún donen memes en el grupo del motocentrime les podemos pasar el hecho de que no donen dinero si donan memes yo digo que son los memes son más importantes que el dinero en este grupo si para mi no no es cierto si donen memes o lo que quiera de donación cuando ya no haya coronavirus ahora si me dedicaré a hacer videos excelente el hombre visible dice apenas regresé y se van si el hombre visible pero saludos nos vemos Alex Sanz y todos los demás que estuvieron y ya no están que ya ni me acuerdo quiénes eran un saludo en english dice deluxe tv por favor a quien a deluxe tv pero como 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 lees un saludo saludos hi to deluxe tv así dan los saludos en inglés como harán eso harán eso en inglés primero regards regards des regards no 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 saludos a skybot y a cauchos ya donaré más memes dice javi bañez buen motostream arriba con los ojos abiertos al hombre invisible por ahí anda que nunca falla el hombre saludos para cuándo habrá maratón del motostream maratón como todos los jueves varias horas saludos a kr dice oscar mancilla gracias oscar el kr el kr despida el motostream en inglés no ya mucho inglés mucho inglés por hoy mucho inglés ahora ahora resulta que le da pena o sea ha sido el video hablando todo el video en inglés ya no te da pena pero que que digo vamos a despedirlo como big no en inglés ok pero como es como dices yo les recuerdo rodar seguros y nos vemos en el camino hasta la próxima si es así o como es si no sé me da me da si güey si no es mucho uso demasiado no I remember you to ride safe and see you on the road see you next time see you next time titi 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 estoy tarareando en inglés no te se bueno kafchaka dicen por ahí mándenme saludos emilio hl kafi si vas a hacer lo de las clases si eh si si vi que varios este por ahí se interesaron en en como la no clases que no sería una clase sería como como yo hago observaciones como edito y pues webinar webinar entre el best regards y el webinar no sé quién todos estamos en modo oficina ya oye mira mao wayne no sé que que escribió mao wayne pero a mí me sale dice mensaje de mao wayne eliminado por el equipo de moderadores de google si como crees que escribió no será que mao wayne escribió ese mismo mensaje no creo porque dice mensaje eliminado si a mí me sale mensaje eliminado que bien o sea si ya si el san google el dios google te borra es porque estás haciendo algo muy mal saludos a google que también está viendo si por cierto a don google a san google ah bueno pues ya vámonos no amigos ahí nos vemos gracias a todos bye bye nos vemos el próximo jueves y bye bye como diría John bye bye en inglés chis chis ¡Gracias!